¡Suscríbete! Que como ya la pueden ver en pantalla, esta es mi nueva skin, como la pueden ver, esta es mi skin del 2016, está súper épica y la verdad me gustó mucho más que la anterior, así que bueno, pues esta es mi skin nueva y adaptarse a ella porque a mí me encantó. Y bueno pues, bueno lo demás, pues siempre que les deseo un feliz 2016 a todos, que cumplan todas sus metas y propósitos de este nuevo año, que mi meta es llegar a los 100 subs como pues antes de la mitad del año, si podemos llegar sería estupendo. Así que bueno, esa es mi meta y bueno pues con tu, pues compartiendo el video y suscribiéndote a mi canal, que la verdad me ayudarías mucho y me ayudarías a sobrepasar esta gran meta de subs, que ya tengo un especial así, no lo tengo grabado ni nada, ya lo tengo en mi mente todo establecido, que ya lo tengo preparado en mi mente, el especial de los 100 suscriptores. Y bueno, pues eso sería todo chicos, y espero que les haya gustado y si te gustó puedes regalarme un like, compartir el video con tus amigos y suscribirte a mi canal, que me ayudarías mucho. Y ven que me quedo sin aire, ya, es que si me quedo sin aire, me muero. Ok, bueno, pues eso sería todo y felices fiestas a todos y bueno y feliz año nuevo, que se la pasen muy bien todos en este año, de todo corazón, así que adiós. ¡Gracias!